No todas las exploraciones salen bien, y esta iba a ser una de ellas. Nuestra misión principal era entrar en el castillo, pero fue imposible. Recientemente habían tapeado ventanas y puertas. Ya habíamos visto algunos coches comidos por la naturaleza, y seguimos explorando los terrenos. Hasta dar con esto. Una auténtica colección de coches clásicos. Más tarde descubrimos que la propiedad pertenece a un vizconde. La heredó a finales de los años 90, cuando probablemente dejaron de darle uso. Nada más llegar nos dimos cuenta que los terrenos estaban cuidados, y probablemente alguien se encargaría de vigilar el lugar. Después de tantos kilómetros no sé lo que hubierais hecho vosotros, pero yo no pensaba darme la vuelta sin ver lo que había al otro lado del muro. Desde aquí podéis ver un poco el castillo. Lo que pasa es que no lo puedo mostrar más. No lo puedo mostrar mejor porque para preservar el lugar. Y mirad lo que había aquí. Se la está comiendo la vegetación. La ha tapado hasta la rueda. Y aquí ha tenido un choque bastante fuerte. Aunque a lo mejor le cayó un árbol encima. Porque aquí hay varios árboles caídos. Yo creo que es más fácil que le haya caído un árbol. Fijaos, por aquí veremos los árboles. Mirad, son los árboles que hay ahí caídos. Probablemente le haya caído uno de esos. Mirad la raíz y todo. Hemos venido a la parte de atrás del castillo a ver si podríamos entrar, pero está todo súper cerrado. Y mirad los coches que hemos encontrado aquí, cubiertos por la maleza. Este prácticamente no se ve. Era un camión. Y aquí tenemos otro. Miradlo desde aquí. Está súper cubierto por la maleza. Se lo está tragando. Aquí tenemos un trocito del castillo. Bueno, pues teníamos intención de entrar al castillo, pero hemos visto que en el último tiempo, al parecer, lo han vaciado, han traído varias caravanas, que ahora luego veréis que están nuevas. O sea, la propiedad no está abandonada. Las caravanas están en la parte de allí. Hay dos. Y antes no estaban, por lo menos en maps. No se veían. Y ahora están ahí. Y están bastante nuevas. Por lo que vamos a intentar hacerlo de la forma más rápida posible. Y nos iremos. Así que ahora os voy a ir enseñando más cositas. Mirad, ese es el camino de la entrada. Y como veis hay marcas de neumáticos. Está rodado el camino. Y aquí tenemos estas dos caravanas, que no deberían estar aquí. Y además, esa parte de ahí está bien cerrada. Y parece que allí hay un coche que sí que se usa en esta puerta de aquí. Porque las ruedas no estaban deshinchadas ni nada. Así que nos vamos a centrar en esta parte de aquí. Y la de la derecha no nos vamos ni a acercar. Fijaos, incluso al lado de la caravana hay una silla. Que no parece que lleve mucho tiempo allí. Y esto de aquí lo usaban para guardar. Probablemente sean parte de los muebles del castillo. Y fijaos allí. Hay un pinball. Al fondo. Fijaos en el pinball. No podemos llegar más. Pero desde aquí ya podemos hacernos una idea. Bueno, vamos a salir de aquí. Vamos a la parte de los coches. Sí, aquí ya tenemos los primeros coches. Seat 600. ¿Puede ser? No estoy seguro. Fijaos en este corta césped. Ah, no. Son Fiat 500. Por lo menos ese es un Fiat 500. Sí, este también es un Fiat. Serán todos Fiat 500. Vamos a grabarlo y nos vamos lo antes posible. Es un Citroën, pero... Estirado 4x4. Como el Jeep. Fijaos que en el cristal tenía el logo de las marchas. Tenía 4 marchas. Y la marcha atrás. Y aquí tenemos más coches, pero... Fijaos. Se ha caído el techo. Pero ese de ahí es impresionante. Fijaos en el estado en el que está. Aquí entrándole agua y todo. Ahí, mirad la puerta de delante. Pero si abres una... Si cierras una, se abre otra. Estoy en el último granero. Fijaos las joyas que tienen aquí. Voy a ir acercando poco a poco. ¡Wow! Es ese enorme. Es casi el doble que el resto de coches. A ver si me puedo ir acercando. Este no lo había visto nunca. Y ese parece un coche americano. Por lo grande que es. No sé si es un Cadillac. Podría ser un Cadillac. Y aquí tenemos otro. Es que no hay casi espacio aquí. Y un Jeep ahí. Y este es de los bomberos. Fijaos. Tiene una pegatina del 89. Y el morro de este. Es súper raro. Nunca había visto... Este coche. Es una lástima que no os lo pueda mostrar mejor. Porque no hay sitio. Para poder moverme. Y vamos a ir. Al otro lado del tractor y del camión. Que hay más coches. Que también están chulísimos. Y ahora os los muestro. Vamos a pasar. A donde están el resto de joyitas. Y estas de aquí. Sí que son impresionantes. Aquí podemos ver. Los tres coches más importantes. De la colección. Un Chrysler Playmood. De 1938. Citroën Traction Avant. De 1954. Y un Opel Olimpia. De 1936. Lástima que esté. Este. Esta máquina en medio. No nos deje ver los miembros. Mejor. Porque son impresionantes. Una parrilla. Y unos focos. Sigue teniendo la insignia. Preciosos. Estos son como los. Como el que hemos visto. Que estaba. Que estaba. Que le había caído el techo. Son del mismo estilo. Y ese detalle también es precioso. Vamos a ver si podemos verlo de cerca. Este también. Conserva la insignia. Fijaos. Que es esto. Mira, por aquí podemos pasar Así podremos verlos por dentro Fijaos que están en madera Y la madera se ha partido Lo de abajo es tierra El tiempo que deben llevar aquí Wow Qué chulo Mira a ver qué detalle del intermitente aquí Las de delante están cerradas Pero esta se ve que no has podido cerrar Y la has atado con una cuerda Y aquí no hay maneta No se puede ver Este por dentro parece que estará mejor conservado Al estar tan cerrado Wow Este está impoluto Pero impoluto Gordini Es el libro del coche Qué pasada Aquí lo han pegado Con las pelotinas Está súper bien conservado por dentro Mirad este Este no está tan bien conservado Pero también está bastante bien Fijaos en detalle de los cinturones Con lo de Citroën Y se podía descapotar Ya hemos acabado de ver toda esta parte de aquí Y ahora vamos a la entrada principal Que ahí arriba hay un Hay un camión Lo hemos visto al entrar Fijaos ahí al fondo Ya lo tenemos Es otro camión de bomberos Nos vamos acercando poco a poco Porque está lleno de pinchos también Wow Qué chulada Qué bien se mantiene Está guapísimo La sirena azul Ahí arriba Y fijaos la maleza Ya ha cubierto la rueda por completo Mirad qué telaraña Para comprobar la inclinación De la escalera Y ahí tenían los mandos Para accionarla Bueno pues nada chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Aunque ha sido un poco cortito Si es así Darle a like Y nos vemos en el siguiente sitio Hasta otra